Este semáforo no regula el tránsito, pero permite a la población conocer el comportamiento de los colosos. Le hablamos de la herramienta diseñada por la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, que describe el estado de actividad volcánica de los colosos costarricenses de una forma sencilla e ilustrativa. El semáforo volcánico está compuesto básicamente por figuras ilustrativas que tratan de ejemplificar un poco lo que es la actividad del volcán en esa determinada etapa. Por ejemplo, el verde fase 1 no nos aparece gas, aparece como una montaña. El semáforo volcánico está compuesto por fases, cuyos colores corresponden a los de uno convencional. El color verde consta de tres fases y el amarillo y el rojo de dos. En el verde se ubican los volcanes con menor actividad, la cual aumenta en los colores amarillo y rojo. Los niveles de actividad volcánica son diferentes a los tipos de alerta de la Comisión Nacional de Emergencias. Por ejemplo, ¿qué significa el verde fase 1? Significan los volcanes que no tienen actividad sísmica, que no tienen actividad fumarólica, que se sabe que han tenido actividad durante el Orocenos, pero que actualmente y desde hace mucho tiempo no presentan ningún sismo de actividad. Por ejemplo, el volcán Orozi, Miravalles, Tenorio. Esta herramienta cuenta con una ilustración pequeña que describe gráficamente la actividad del volcán en dicha fase. Entre los aspectos que se describen está la actividad sísmica, señales de movimientos magmáticos, gasificación, caída de ceniza, fumarolas y comportamiento eructivo. Los volcanes costarricenses se ubican en la fase verde. Sin embargo, el semáforo se actualiza mensualmente y los estadios pueden cambiar si aumenta o disminuye la actividad.